Metro, el diario más grande de Managua. Que nos íbamos a ver todos ahí, todos los grupos independientes, medios independientes y que después íbamos a avanzar hacia el sector de la rotonda de Guanté para cubrir lo de los rastros de la pancada. Pero en ese momento solo estamos Canal 12 y pues nosotros. Y un mael me dice, yo voy a llegar a la 10. Nosotros vamos juntos los dos vehículos. Primero va la del 12, después vamos nosotros. Nosotros nos estamos acomodando, giramos pinturas modernas Nosotros giramos para venir en el carril de sentido contrario porque ya venís como que venís para Managua. Entonces nosotros nos estamos acomodando cuando llegó la camioneta. Cuando llegó la camioneta. Llega la camioneta, imagínate que ni las cámaras estaban abajo. Ni las cámaras estaban, ni las cámaras habíamos sacado. ¿Como cuántos contaste que llevaba la camioneta? Iban como unos 6 hombres. ¿Cuántos habían? Iban 9. 9, imagínate, como 9. 4 iban en la tibia, que eran los que llevaban a la ACA. Correcto, las que iban a la ACA. Yo a los, por eso te digo, yo mire conté como 5, los de las ACA conté yo. Que ellos iban con su ACA, con su ACA, pero el uno de ellos hizo disparos. Mandó, es que ahí pan, 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 disparos al aire. Y este, en ese momento, todos tiran al piso, dice el conductor de 100% de noticias, estaba en la camioneta. Estaba en la camioneta y lo llegaron a sacar de la camioneta. Porque los dos vehículos están juntos. Los sacan, nos tiran al piso, nos sacan todos los que andábamos. Imagínate que son tan ladrones, que a él le robaron el, le robaron el reloj. Imagínate vos, qué ladrones que son, le robaron el reloj. A mí se me llevaron mi cartera. Se rogaron los teléfonos, las cámaras, porque, como te digo, las cámaras estaban todavía en los vehículos. Los sacaron las cámaras, la del 12, o sea, ellos revisaron los vehículos. Ellos revisaron los vehículos. Nos tiraron al piso, nos tenían ahí. Y uno de ellos, cuando yo estaba en el piso, me dice, al oído, me dijo él. Quiero ver, me dice, si ahora me dice, sos tan huevoncita, me dice, como cuando estás entrevistando. Y uno al otro le decía, esta es la que entrevistó, esta es la que entrevistó al jefe, dice. Esta es, dice, entonces, yo estaba calmada, sinceramente, yo tuve bastante control. Creo que todos tuvimos bastante control, no nos pusimos nerviosos. Sí, obviamente, estábamos sorprendidos por la forma en que llegaron. Estábamos en el piso, pero nadie estaba llorando. Todos estábamos controlados, yo estaba controlada, estaba serena. Me agaché, solo cerraba mis ojos y le pedí al Señor que tomara control, que nos guardara la vida, que nos protegiera la vida. Porque, pues, se pueden robar cualquier cosa, pero la vida, pues, es lo más importante. Entonces, en ese momento, imagínate que todavía, lo primero que hacen ellos es me roban el teléfono. No de ellos. Y me dice al oído, quiero ver si ahora sos tan huevoncita. Pero como se dan cuenta, que es un teléfono iPhone, obviamente está bloqueado. Entonces, ahí nomás me dice, se me acerca y me dice, quítale tu cuenta a iCloud, me dice, dale, quítasela, me dice. Pero, yo, se me olvida la cuenta. Y intento con tres cuentas, imagínate todo ese tiempo, cuánto tiempo no transcurrió yo intentando quitar mi cuenta a iCloud para darle a él mi teléfono desbloqueado. Y yo intentaba, intentaba, y le digo, mira, le digo, no me acuerdo, le digo, llévatelo. Porque ellos no, dale, 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 quítala, me dice. Porque ellos dicen, si no, aquí te quedas. Quítala, dice, porque así no, porque si no, aquí te quedas. Luego yo le dije, mira, le digo, no me acuerdo, le digo, porque estoy bloqueada, le digo, aquí. Llévatelo así, le digo, llévatelo. Entonces ellos vinieron e iban pasando las personas que obviamente iban circulando hacia la Rotón de Ticuantepe e iban grabando. Y ellos les decían, dale, 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 movete, movete, le decían, movete. Y nosotros, pues ahí, ellos nos quitaron todo y revisaron los vehículos y después se fueron. Y ellos hicieron esa amenaza como con el deseo de querernos llevar, de querernos secuestrar, pues, prácticamente. Pero no lo hicieron, porque ellos dicen, está bien comido, dice, está bien comido. Pero bueno, eso pasó y pues nosotros, la verdad es que le damos gracias a Dios porque estamos bien. Lo mismo con la Daliana, ¿no? Igual, 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 lo mismo. Estábamos juntos, nos tiramos aquí juntos, al piso, ahí sobre el boulevard. Nos tiramos al piso. Cuando ya les roban, ya les dicen, váyanse. No, 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 nos dicen, váyanse. Entonces, nosotros nos, todavía, cuando ellos se van, nosotros todavía permanecimos unos minutos en el suelo. Porque teníamos miedo de que ellos arrancaran y dispararan si nos levantábamos inmediatamente. Entonces, nosotros, la Daliana se quiso levantar. Y yo les dije, no, 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 le digo yo, quédate en el piso. Dejemos que ellos corran un tiempo, sigan manejando para después levantarnos. Porque nosotros teníamos miedo que en ese momento nos levantamos y nos pueden disparar, creyendo ellos que íbamos a hacer algo. O sea, no, 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 nos quedamos todavía un tiempo ahí agachados sobre el boulevard. Y ya después nos levantamos y nunca. Yo hasta pensé que se iban a llevar las camionetas porque pidieron las llaves de los vehículos. Pidieron las llaves de los vehículos. Y yo dije, se van a llevar las camionetas y las van a quemar. Pero, pero ya al final, pues no, no se las llevaron, no se las llevaron. Y solo nos, no, este, nos dejaron ahí y esperamos un tiempo. Y después ya nos montamos los vehículos y nos venimos, pero ya nos habían robado. Metro, el diario más grande de Managua. Metro, el diario más grande de Managua.